sí bueno, creo que la valoración es muy positiva, creo que hemos hecho un buen vaquio contra hombre, marca, frista, marcado o marcar diferencias, creo que hemos hecho un juego muy bueno, que hemos tenido la posición de balón, que hemos dominado, creo que bueno, que hemos demostrado un poco el equipo que somos, la filosofía que tenemos y yo creo que es para estar contentos jugando así, más fácil ganar los partidos que perderlos, sin duda, hoy sacamos un empate que hay que hacer bueno, pero yo creo que hay que hacer una valoración positiva porque es un buen estereo y un buen inicio. Nervioso principio, pero luego después, con este lío ritmo, en la segunda barquipedeste es cañar fácil. Sí, yo creo que bueno, que al final siempre que empieza un parque, después hay un poco de tanteo, después, a medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos sentido cómodo, hemos encontrado los espacios, los valores, creo que hemos generado bastantes ocasiones que bueno, pues ha faltado un poco, quizá hay que definir y seguir y hacer las buenas, pero creo que la valoración es muy positiva. Bueno, también, no sé si tenéis la sensación, una valoración muy positiva, pero que podían haber sido tres puntos, porque sobre todo, bueno, no es un lugar complicado, pero no parece decir, es un equipo recién asentida, ¿no? Muchos desparpajan en el campo y sobre todo también, se vio al menos en esos 20 minutos de la segunda mitad, sobre todo, y también ese dominio del partido. Sí, está claro, que quería al final un sabor, pues digamos, alberú, has hecho un buen partido, has hecho minutos para ganar, no lo has conseguido, pero bueno, creo que esto lo ha estado contento porque, como digo, al final, jugando así es más fácil que lleguen las victorias que jugando mal. Entonces, creo que es la línea a seguir, creo que es una buena forma de empezar y queremos seguir en esta línea. Y bueno, yo creo que bien, pasar el primer partido, un poquito tanto al principio, y se notó ya físicamente un poquito al final, pero bueno, la mayoría del partido es lo que fuimos protagonistas, y bueno, se quede de esa oportunidad un poquito agridulce, porque podemos haber hecho alguna ocasión que hemos tenido, pero bueno, también me están teniendo las obvias, así que yo creo que el empate quizá ha sido un poco. Conheciadnos bien, que era un equipo teóricamente feito para ascender, pero la coemática de estés, en vez de a contadera también competiendo duramente con estos equipos en la partida. Sí, ya lo dije alguna vez, creo que el quiso tiene nivel, no sé si puede estar arriba o mitad de tabla, pero creo que es un equipo que no debería sufrir en la categoría, ya lo demostramos hoy contra alguno de los grandes, ¿no? que está llamado a hacer el primero casi obligado, y bueno, el nivel que hemos dado queda ahí, y ahora intentar aumentar los siguientes partidos. Supoña que me querías decirme dos, es bastante los reyes, también estábamos con la media de la celta B, un partido que te promete, ¿no? Sí, ellos lo han dado a un 2-1, bueno, a un 2, por allá pasa, y bueno, nosotros hicimos un gran partido contra el Alcorcón, y creo que más o menos todos los partidos de la categoría van a estar disfrutados, así que afrontarlo como si fuera el partido del Alcorcón igual, e intentar separar los tres puntos por allá pasa. A ver, preguntas para la prensa, ¿verdad? A ver. Hola, prensa, ¿verdad? De laª, prensa, prensa. Supongo que feliz por ese gol, por esa estrella boladora, primero pelo Monteverde, la historia de la Primera Red, Marco Prensa, alleende. Sí, muy contento, además que está bien para iniciar la marcadora, bueno, a juego de puntuación. Muy contento, bueno, no podemos sacar los tres puntos como dicha luna, es que en la segunda parte, después de la primera parte tuvimos gran dominio do balón, media de el show, pero no no podíamos conseguirlo en el marcador. Ainda sí, testes una gran dimaxia delante de Oro. ¿Con qué te parece el nivel que puede dar esta primera vez? Para ser nuestra primera cera de Tokio, pienso que bien, que estuve bastante acertados, costó un poco al principio, los primeros 5-10 minutos. Después, pienso que dominamos el partido durante la primera parte, los 20 primeros minutos. La segunda parte, al final, tratamos un poco de frescura y a lo mejor, físicamente, llegamos un poco justos. Pero pienso que nos vamos obituar al ritmo de esta gran competición, que es mucho más alto que lo que teníamos pasado en la segunda vez. Y pienso que podemos ir a más y competir contra el equipo. ¿San se presentan los reyes? Sí, él es una victoria emotiva, una victoria por la casa, contra el ZB, que también en Orioli vaya a pensar con unos postes que a mí me lleven más altos que los nosos. Pero sí, un momento de ilusión de ir a Madrid es de sacar un buen partido. ¿Tienes que merece esta victoria, sobre todo por los votos de él? Sí, a ver, por lo mejor por ocasión, pienso que sí. Después, a nivel de show, pienso que también han dominado bastante más el partido que ellos, pero bueno, al final queda un puntiño, no hay que desmerecerlo, que encontrar un rival muy complicado, que a priori vaya a la recta por un ascenso. Es muy contentos de, como ya dicen, iniciar con una empatia, que si no se puede ganar, pues por lo menos no perder. La línea se viene en un partido de Madrid, sobre todo, la que habéis hecho hoy, jugar es muy agradable y muy defensivo, porque, visto lo visto, a ver qué entra en pasado año este año. Sí, pienso que, como decían mis compañeros, somos un equipo para tener la pelota. Los jugadores que estamos, más los que fichamos, son jugadores con más condiciones que nos gusta tener la pelota, dominar el partido, tener calma... Somos un equipo feito para eso. Si no hay tiempo vamos a subir más, pero bueno, trataremos de tener la gran parte de todos los partidos de elevar a nuestro ritmo de show y de intentar jugar en los partidos, que estarán en un momento más cerca de conseguir apuntarlo. Alex, en el personal, ¿partiste algún partido de tu temporada? ¿Cuál es que esto sigue en dicha desencontrada hoy, cuando todo está en cuenta? Bueno, me he encontrado, me he encontrado bien. La verdad que, obviamente, al final, tanto como a mí como a todos, creo que nos falta todavía un puntito que al final, creo que te va a dar la competición, esa chispa de los partidos, el vídeo de la categoría. Bueno, en el personal me he encontrado bien. Poderatral, siempre es cierto que partidos de nivel de pre-temporada, pues no disfrute de muchos minutos por un pequeño problema, pero bueno, a nivel de entrenamientos, pues sí que estoy entrenando con el grupo, quizás por un poco de precaución, pero me he encontrado bien. Obviamente, siempre hay imágenes por ahí, y yo creo que eso es la competición, que es lo que nos lo ha dado.